Estoy pensando en la vida que llevo Soy alguien que encuentra lo que quiere Mas todo lo que tengo no es suficiente Trato de ser el centro de atracción Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos bellos amores en el recuerdo He sido un cruz y ama sin solución Un modelo del amor Alguien dirá cómo es tu vida Cómo puedes llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que atrape mi corazón He sido amante de la vida que llevo Todo un bohemia en busca de tantos sueños Siempre pensando en el amor y sus juegos Sacando cartas siempre de ganador Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos bellos amores en el recuerdo Tantos bellos amores en el recuerdo Tantos bellos amores en el recuerdo Un cambio en el amor Que atrape mi corazón Digo al compromiso Negocios especialmente no es tech Times Lamar Lo que atrape mi corazón Música Estoy pensando en los días pasados Nada ha cambiado, soy el mismo de ayer Tantos leños amores en el recuerdo He sido un crucigrama sin solución Modelo del amor Alguien diga cómo es tu vida Cómo puedes llevar esa vida adelante Estoy buscando algo ideal Un cambio en el amor Que atrape mi corazón Oh, 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 oh